¿Cómo tonificar piernas rápidamente? Tener piernas muy bien definidas es muy beneficioso. Uno de los indicadores más importantes que usted es realmente saludable, y esta en gran forma son sus piernas. Sin duda, muchos chicos se centran en la construcción de sus bíceps o en el trabajo en los bancos para desarrollar pectorales agradables músculos del pecho, pero ¿cuál es el punto de ir a través de todo ese esfuerzo cuando sus piernas están flacas? Si se quiere desarrollar su cuerpo de manera adecuada en general, es necesario asegurarse de que sus piernas se tonifican. Esto puede parecer como un montón de trabajo para muchas personas. Algunas personas imaginan automáticamente sudoración muchas horas en la cinta y al tratar de respirar, ya que correr milla tras milla. La buena noticia es que no tiene por qué ser ser intensa. Usted no tiene que romper a sudar pensando en todo el duro trabajo que tiene que hacer para asegurarse de que sus piernas se tonifican. Cuando encontrar la manera de tonificar piernas rápido, mantenga las siguientes sugerencias en la mente. Ellos no solo son recurribles, sino que también son prácticos. Usted no tiene que gastar un montón de dinero para lograr piernas tonificadas. Aún así, encontrar la manera de tonificar piernas rápido consiste en ser consciente de que algunas técnicas funcionan mejor para usted que otros. Es una buena idea para tratar estas sugerencias y ver que funciona mejor en su conjunto particular de circunstancias. Hacer estiramientos de la pierna. Muchas personas que están tratando de encontrar la manera de tonificar piernas rápidas suelen pasar por alto el poder de estiramiento cuando se trata de una multa piernas tonificadas. Cuando lo haga estiramientos de la pierna con cuidado y correctamente, puede entregar con precisión a las zonas de las piernas donde más se necesitan. Recuerde que tiene que ver con la tonificación enfatizando o el agrandamiento de los músculos y el adelgazamiento de la grasa. Cuando lo haga estiramientos de la pierna, que está estresando los músculos de las piernas por lo que realizar un gran trabajo. Sin embargo, el secreto de este enfoque particular de la tonificación de la pierna es asegurarse de que usted hace los tramos rectos. Averiguar qué áreas de las piernas son más flácida y comienzan con ejercicios de estiramiento para estas áreas. Una cosa más cuando averiguar cómo tonificar piernas rápidas con estiramientos de la pierna, que tiene que estar en él para el largo plazo. No se puede simplemente hacer algunos tramos y se detendrá. Tienes que empezar y seguir adelante. Lo más importante, usted tiene que ampliar su estiramiento con el tiempo. Al principio, es posible que sólo estirar un par de partes de las piernas unos minutos. Más tarde, debe escalar las cosas hasta el punto en el que está estirando casi todas las partes de las piernas y lo están haciendo por un periodo prolongado de tiempo. La mejor parte de la ampliación de la pierna se extiende con el tiempo es que se acostumbre a ella y todos estos estiramientos no se siente como una molestia. Los ejercicios cardiovasculares como cuerdas para saltar o saltos tonificar piernas rápidas. Como se ha mencionado anteriormente, cuando encontrar la manera de tonificar piernas rápido, hay que recordar que el estiramiento y el ejercicio se centran en el aumento de los músculos o el aumento de definición. Para tonificar los músculos, también hay que diluir la grasa. Una forma clave para hacer esto es hacer ejercicios cardiovasculares. ¿Por qué ayudar a estas actividades? Pues bien, su cuerpo es una máquina de quemar calorías. Todo lo que haces con tu cuerpo, desde comer hasta respirar a parpadear y todos los puntos intermedios requiere energía. Se come de energía en forma de calorías. Para impulsar las actividades de su cuerpo que tiene que comer suficientes calorías. De lo contrario, su cuerpo se verá a quemar su forma almacenada de calorías de grasa a compensar las calorías que se está perdiendo porque no está comiendo suficientes calorías. ¿Claro hasta ahora? Saltar la cuerda y saltos encajan en esta ecuación porque si estas actividades, se aumenta la velocidad a la que el cuerpo quema calorías. Suponiendo que no compensan el incremento de sus actividades por el consumo de alimentos densos en calorías como los Big Macs o las papas fritas, el cuerpo se ve obligado a quemar las calorías perdidas en forma de convertir sus reservas de grasa en energía. Cuando esto sucede, los depósitos de grasa que cubre los músculos de las piernas hacia afuera finas y se convertirá en más tonificado. Hay demasiadas personas tratando de encontrar la manera de tonificar piernas rápidas no reciben la importancia del ejercicio cardiovascular. Hacer de alta intensidad de entrenamiento en intervalos RUNS. Si los ejercicios cardiovasculares tienden a tomar demasiado tiempo para usted o usted es una persona ocupada y necesitan una manera más rápida para marcar de nuevo recubrimiento de grasa de su músculo, usted debe tratar de alta intensidad de entrenamiento en intervalos HIIT. Esta es una gran manera de quemar muchas calorías dentro de un marco de tiempo ajustado. ¿Cómo? Con HIIT, se puede dedicar menos tiempo para hacer ejercicio. Además, se llega a descansar entre intervalos. A pesar de todo esto, todavía se puede quemar toneladas de calorías. ¿Cómo? En los intervalos activos, lo haces entrenamientos de alta intensidad. Por ejemplo, en lugar de correr 10 kilómetros al día, se puede cortar de nuevo a unos 5 kilómetros, pero en entre 500 metros de caminar, puede correr tan rápido como sea posible hasta que esté casi fuera de la respiración o que fuera casi negro. En otras palabras, usted se empuja hasta el límite en los intervalos entre reposo. Cuando las calorías perdieron medición, intervieu tiende a producir una mayor quema de calorías que los ejercicios regulares. Hágase masajes en sus piernas. Otra manera de abordar la cuestión de cómo tonificar piernas rápido es centrarse en el masaje. Masaje, como estirar, se dirige a determinados grupos musculares en las piernas. Cuando el destino de los grupos de extrema derecha, se puede obtener suficiente tensión que puede ayudar a tonificar las piernas. No te emociones demasiado sin embargo. Puesto que no se va a aplicar tanta presión como cuando se hace ejercicio de forma activa las piernas, masaje de piernas tarda un poco más para conseguir sus tonos piernas. Sin embargo, este enfoque es todavía eficaz. Solo se necesita un poco más de tiempo y, por supuesto, cuesta un poco de dinero. La gran cosa acerca de encontrar la manera de tonificar piernas rápido es que hay muchas maneras de ir haciendo sobre él. Dependiendo de su presupuesto y su tiempo disponible, puede probar las diferentes opciones anteriores para que pueda disfrutar de unas piernas que miran en ningún momento plana. Asegúrese de elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades y situación particular. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal.